Mi amor, yo te quiero Y sé que ahora no sientes nada por mí Como quieras te adoro Y solo quiero bailar tus manos aquí Te cojo la mano, agarra mi cintura Con toda tu locura, muévete así Que yo soy solo tuyo, tuyo Confía en tu orgullo Yo te quiero, mi amor Y solo quiero bailar Baila, baila conmigo Esta noche soy tuyo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Esta noche soy tuyo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Cuando oigo la música Cuando oigo la música, siento el amor Me muevo la cintura y empieza la rumba Con tu movimiento Con tu movimiento Me tienes tan loco Baila, baila conmigo Esta noche soy tuyo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Esta noche soy tuyo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Solo tú y yo No hay nadie más So baila, 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 baila Baila, baila conmigo Esta noche soy tuyo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Esta noche soy tuyo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo